Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo lo la vio rozarse Júpido los flecharás Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Que llevo al infinito Y ni siquiera la conozco así Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo Me involucra la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me exito No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Que solo por un beso Que puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo lo la vio rozarse Júpido los flecharás Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Que llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Solo puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo lo la vio rozarse Júpido los flecharás Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Que llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción ¡Gracias! 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 la música de la cumbre